Si estamos dispuestos a regalar 500 mil dólares al año, bien podemos regalar el partido de la afición, ¿no? Mejor no cogemos nada, no vale la pena. No, a ver, a ver, a ver. Estamos recunciando 500 mil dólares, ¿cuánto vamos a ganar en este partido? Uno de los principales problemas que tiene nuestro fútbol es precisamente eso. Ha perdido caché, categoría, esa burbuja que dice el señor Diego López. Eso es lo que ha perdido, Diego. Bueno. No voy a caer en tu provocación. No sigas haciéndole caer en el crédito. Para usted los precios pasaditos. No, para mí es el general, el general para mí sí va a aguantar más. Para usted los precios. Sobre todo porque la afición le ha respondido a esta selección y creo que ahora era momento de decirlo. ¿Para usted los precios bien o lees indiferente? Para mí no hay como la libertad de mercado. Ok, muy bien. Ok, póngale 10 dólares. Perfecto, neoliberalismo absoluto. No estaría mal que regalaran el partido, pues. ¿Cómo? No, a ver. No, no, no. No, explícan. Matizada, la verdad. Tiene salvavidas. Después de todo lo que nos han hecho pasar. Y después quieren que le den viáticos a las de la selección femenina. No. Después de que nos hace leer un comunicado, como el que nos hicieron leer el otro día, páguenme, de verdad. Que me regale algo la federación, porque es decir, aunque sea a la afición que le regale el partido. Muy romántico, pero bien, tranquilo. Pero hay que separar. Ok, está bien. Lo administrativo y lo federativo, cero apoyo. A las electas, el que quiera. Por favor, graben eso. Y hay que apoyar. Graben eso, porque se la pasa diciendo que cero apoyo, que cero apoyo, que cero apoyo. A la parte, ¿tú sabes cuál es? O te la vuelvo a explicar. Federativo. Están así. Administrativo. Están así. Tú estás diciendo que pusieron a general muy alto. Sí. ¿Quiénes son los responsables? Administrativo. No es la selecta. No son los jugadores. Claro que no. Bueno, hasta aquí de Émulo. Como pueden ver, ya se escucha el picón, picón al fondo. Y el próximo lunes ya sigue instalado completamente en el... Esto fue Socializame.